Hola a todos, hola, buenos días, buenas tardes, en unos minutos vamos a comenzar. Este taller se va a dar unas partes en inglés y otras en español, ¿cierto, Rodrigo? Así es. Ok, so this workshop, hello, this workshop will be given some parts in English and others in Spanish. We have Shvita, I'm sorry, Shvita, is that the right pronunciation for your name? That is right, Shvita Singh. Ok, Shvita Singh. And she is one of our speakers and we also have Riggs Rodrigo or Riggs Caballero who will present in English or Spanish. He'll be able to do both. And I can also help anybody that has any question and it's help with the translation of anything. Y si tienen preguntas, si quieren hacerlas en el chat o en vivo, pueden hacerlo en cualquiera de los dos idiomas, como Pedro comenta. Ok, y por si están perdidos, este es el taller de contribución de Istio, para Istio. Y vamos a comenzar en un par de minutos más. Los slides, the slides are, do you have a chance to share them later, Riggs? Yes, that's our intent, to share these slides after the talk, Shvita and I have some notes, so we will have to prepare a special version, but yeah, we will be sharing the slides out. Thank you. Okay, it's five minutes past, so I guess we can get started. Riggs and Shvita, thank you for joining us and for leading this workshop, especially on such a short notice. Thank you very much. Please feel free to start. We are already recording. We will share a trimmed version of the recording with the participants so that they can also refer to it if they want to contribute, contribute to start working on a contribution for Istio during the weekend. So, ideally, from the workshop today, we have some participants who start checking the list of issues and choose an issue to be able to work on it during the weekend. So, please, thank you so much and feel free to start. Muchas gracias, Pedro. Thank you, Pedro. Déjenme empezar con introducciones, presentando a mi compañera, Shvita Singh. Pedro ya lo hizo. Shvita, if you want to introduce yourself. Yeah, thank you for having us here. Me and Riggs, we are very excited to go with the workshop. Thanks again. And my name is Shvita Singh. Currently, I'm the lead TPM in Istio Open Source and Anthos Service Mesh here at Google. Before joining Google, I worked at Apple Hortonworks, which is now Cloudera and BlackBerry, and the journey goes on and on and on. So, I thought I could share with you, you know, some of the experiences here, you know, how to get started in open source, particularly about Istio. It's a service mesh, and me and Riggs will go over that journey with you and help you get started. So, here we go. Thank you, Riggs. Thank you, Shvita. Muchas gracias. Bueno, como ya les comentaron, soy Rodrigo Caballero. Mis amigos de habla inglesa me llaman Riggs. Soy ingeniero de contenidos. Yo solía mantener la documentación de Istio antes de que Google necesitara mi ayuda trabajando en nuestra versión producto Anthos, que es la misma que Shvita trabaja. Ella trabaja en Anthos Service Mesh. Yo trabajo en Anthos on Bare Metal. Y, bueno, yo he pasado por varias industrias como escritor técnico y como ingeniero de contenidos. Más recientemente trabajé en Intel dentro del Open Source Technology Center y, bueno, de ahí pasé a Google. Y, como Shvira les comentaba, nuestra agenda del día de hoy consta de tres puntos. Primero, les introduciremos Istio. ¿Qué es Istio? ¿Qué es una malla de servicios? ¿Para qué sirve? Luego, Shvira les hablará de cómo contribuir a Istio, dado que ella se encuentra activa dentro de la comunidad y les puede dar, así que, información desde esa perspectiva. Y después haremos el taller de cómo utilizar Istio, cómo instalar un clúster, cómo instalar Istio sobre ese clúster y, por último, cómo desplegar una aplicación sobre esa malla de servicios que está instalada. Y si tenemos más tiempo, jugaremos con configuraciones y cosas un poco más divertidas. Eso es algo donde yo ya les podré ayudar y también les apuntaremos a recursos y documentación que pueden seguir para aprender más sobre Istio. Shvira, ¿hay algo que quieras añadir antes de pasar a la introducción? No, solo una cosa. No podemos necesitar todas las tres horas. Podemos quedarnos en caso de tener preguntas, pero esto es literalmente solo para hacer idea de cómo comenzar en Istio, para que podamos ver más contribuciones de la comunidad. Gracias por ser parte de esto. Sí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ayudarnos a contribuir. Y como Shvira les decía, no creemos que vayamos a usar las dos horas completas, pero Shvira y yo estaremos aquí para contestar sus preguntas. Y si se atoran o lo que sea, tratar de ayudarlos. Sin más, empecemos. Introduciendo Istio. Conecta, segura y monitorea tus servicios y sistemas híbridos. La pregunta que quiero contestar hoy delante de todos ustedes es ¿qué es Istio? Pero para poder contestar eso tengo que primero explicar qué es una malla de servicios, dado que Istio es una malla de servicios, no sería suficiente decir bueno, es que es una malla de servicios, ya cabe. No. Una malla de servicio ofrece una manera transparente, independiente del lenguaje, de automatizar las funcionalidades de la red de aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto, no? Ese es un lenguaje técnico muy importante. Al final del día la malla de servicios es una capa de abstracción que te permite manejar de manera transparente, independiente del lenguaje en el que esté programada la lógica del negocio, para poder automatizar operaciones como manejo de tráfico, encriptación de tráfico, etc. Hoy les hablaremos de todas esas funcionalidades de la red entre aplicaciones, en lo que es una aplicación basada en microservicios. Pero Istio va más allá de solo ser una malla de servicios, sino que provee una plataforma para administrar las interacciones entre los servicios. Dígase, no solo estamos tratando de lograr esa funcionalidad y manejar esa funcionalidad a través de la capa de abstracción, sino que queremos lograr esa capa de abstracción de manera consistente, tanto para contenedores corriendo en tubernetes como para máquinas virtuales. Bueno, al final del día, ¿cuál es la visión de Istio como producto de software? Lo que Istio ofrece son tres pilares fundamentales. Observabilidad uniforme y consistente. Agilidad operacional y políticas de seguridad robustas. ¿Qué quiero decir con observabilidad uniforme? Y por favor, si tienen preguntas, no duden de hacerlas en el chat. Sé que ya estoy tocando en cuestiones un poco más técnicas. La observabilidad uniforme recolecta señales. Dígase, ¿cuándo un servicio está caído? ¿Cuánto se están tardando las respuestas? Rastrea y crea bitácoras para cada llamada. No solo eso, sino que no solo está siguiendo la llamada, también entiende cómo es que los servicios están relacionados los unos con los otros y qué dependencias tienen. También puedes configurarlo para que monitoree y aplique objetivos de los servicios, los famosos SLOs. Y te da una visión global del comportamiento de tu aplicación. Porque te da esa visión global del comportamiento de todos los servicios que forman tu aplicación. Lo que te permite identificar problemas, reducir el tiempo de detección de dichos problemas y solucionar los problemas también de manera muy elegante en algunas ocasiones. En cuanto a agilidad operacional, este es uno de los beneficios más grandes de Istio, en mi opinión. Porque nos permite manejar la infraestructura a escala. Y no solo eso, sino que nos permite realizar pruebas. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de un canario, donde 95% del tráfico va a una versión del servicio B, mientras 5% del tráfico va a la nueva versión, porque quiero probar si la versión funciona, si le gusta a los usuarios o no, si es estable. Y esto te da muchas opciones para evitar problemas que en la arquitectura monolítica luego uno tiene. Si yo quiero utilizar una nueva versión de una aplicación monolítica, pues tengo que usar una nueva versión para toda la aplicación monolítica, no nada más para una parte. También te permite aplicar políticas de control de accesos y de límite de frecuencia. ¿No? Permite que si yo digo, bueno, es que esta aplicación web debe de verse diferente y tiene una versión diferente en dispositivos Apple contra dispositivos Android, esto es algo que uno puede controlar a escala y de manera automatizada utilizando Istio. Por último, y rápidamente, políticas de seguridad. La seguridad es muy importante, como hemos estado viendo esta semana. Y Istio te permite tener gran control sobre distintos features de seguridad. Por ejemplo, el TLS mutuo para encriptar y autenticar el tráfico de manera más segura. Autorizar accesos basados en identidad de servicios o en cualquier atributo del canal. Y configurar accesos de RPC y REST de manera granular. Todas estas son las cosas que Istio nos permite hacer. Y ahora voy a compartir cómo es que Istio lo hace. Empezando por la arquitectura. La arquitectura de Istio es bastante simplificada estos días. Nos ha tomado tiempo llegar aquí. En la parte de arriba ven los dos servicios. Esos no son parte de Istio. Son la lógica que ustedes hayan programado. Esos servicios tienen un sidecar, que es el proxy de Envoy. Y el control plane de Istio, el plano de control, manda la configuración, las señales para descubrir los servicios y los certificados de seguridad a esos servicios. Y obtiene de los servicios las métricas necesarias para la observabilidad. Dentro del plano de control de Istio, ah bueno, antes del plano de control de Istio, hablemos un poco del sidecar. El sidecar, como les decía, es un proxy que va a redireccionar el tráfico. Que llegue a un servicio a través del proxy para que Istio pueda entonces aplicarles reglas de ruta, reglas de encriptación a ese tráfico cuando sale del servicio. Todo esto, el despliegue de los sidecarts puede suceder de manera manual o automatizada. Sirve de proxy para todo el tráfico, lo cual nos da una capa más de administración y seguridad. Y desde luego también el sidecar reporta la telemetría. La parte importante es la parte que está ahí hasta abajo. Todo esto sin insertar una biblioteca de clientes. No tienen que modificar los servicios para lograr ninguna de las funcionalidades. No tienen que decirle al servicio A cuál es la dirección de IP del servicio B, cuál es la dirección virtual, cuál es nada. Todo esto lo puede hacer el sidecar junto con el plano de control de Istio. El plano de control de Istio tiene varios componentes y voy a hablar rápido de los principales. El primero es Pilot, que manda la información de ruteo y de balanceo. El siguiente es Mixer, que nos sirve para aplicar políticas y telemetría. Y como pueden ver, tenemos una arquitectura extensible de Mixer con distintos plugins que funcionan con distintas aplicaciones. Grafana, Stackdriver, API. Citadel, que es el componente de seguridad. Aquí les muestro uno de sus features. Encriptación en tránsito. Y la identidad del usuario final o de la aplicación se propaga como una ficha que va saltando por los servicios. Dígase, esto hace el sistema y a la malla de servicios difícil de atacar. Dado que cada servicio tiene identidad clara de los otros servicios en la malla. Como la autorización pasa a nivel de servicios, podemos tener una visibilidad centralizada de los permisos de acceso. Y podemos manejar esos permisos a distintos niveles dentro de nuestro sistema. Usando estrategias como microsegmentación, espacio de nombres, etc. Otra parte importante de la narrativa de seguridad de Istio es que el acceso a operaciones sensibles solo se brinda a usuarios autorizados que están usando la versión del servicio correcto. Aquí les pongo el usuario que si Jime quiere acceder al servicio que no le corresponde, no puede hacerlo, dado que aunque trate de hacerlo a través de otro servicio, el servicio sabe quién es el usuario que está tratando de obtener esa información. Ahí tienen un ejemplo de cómo se ve también un archivo de configuración dentro de Istio. Y con eso, estoy terminado con la base de Istio funcionalidad. ¿Suerda? ¿Quieres seguir adelante con cómo contribuyen? Así que la gente puede encontrar los repositorios y todo eso. Sí, vamos a hablar de la historia. ¿Ahora? Sí. Vamos a hablar de cómo se puede contribuyen a Istio y cómo van a comenzar. Primero, es el medio que enceja el proyecto y que mantienen los conceptos. to others it's not one individual right it's the whole community a whole village which makes things successful as a project currently in istio we have 34 repositories and there are hundreds of contributors so you know you see if you go to istio place you will see a lot of people who are contributing there are lots and lots of contributions every day which are getting merged to masters things which are a little difficult we go over the design you know we go over all the stakeholders of the working group we make sure you know it's been agreed upon before we start implementation so it's like the whole community work which gets together so in the last few years right istio has grown immensely that is why when thinking about contributing to istio it's important to understand how it organized to best route your contributions because everybody have different interests so it's really important to understand where i want to contribute right where it makes sense and how i want to grow with istio so the first item we see are repositories these are the portion of github organization that post code and documents and i think later down in the workshop today rigs will help you understand how to create those step by step understanding what your specific interest is within istio is a key to get to the right place as i said there are lots of working groups there are lots of areas so really understanding which working group or which area particularly in istio is interesting to you i would start there now if you are not sure where you can start we also have provisions how you can start there right there are istio documents and we'll point you where to look for istio documents so you can start reading based on that reading if you are particularly interested for example in networking piece or security piece feel free to start from that and start asking questions because question is the key then working groups are open community efforts that focus on specific aspects of the ceo these groups of maintenance maintainers meet on a regular basis and triage issues this is one of the best places to start because they're organized by topics and attending a meeting can be very insightful to understand how to use a feature and how to contribute as i said there are at least eight working groups right so based on what your interests are and if you really want to just show up and see you know what they do how do they you know go through the various meetings and their agendas and triage the issues or even just asking questions right like feel free to attend each of these meetings they are on the istio calendar you feel free to join those calendars in your in your calendar and then you know start attending those meetings finally i thought it was useful to understand how active this project is in any given month this to your project can have hundreds of commits to a master branch this work happens in dialogue and collaboration across this to your community so you know i can't emphasize more that how much contribution these collaborators as a community we do and making this whole thing successful right like and again going back to there are multiple ways of contributions and we'll go each one of them in details of how you can get started thank you um so there are multiple ways to reach out to the community right um and then one of them is you know bring your questions there are multiple ways and multiple platforms where you can ask these questions one of them is stack overflow i'm sure this is something new to anyone right you all are familiar with various ways of how to go and ask specific questions the second is istio discussion board so we have a specific place in our istio where you can go and start a thread on a specific question you have and if anything you can also join our slack channel where people are active whole day i am one of those contributors where i am active all day you know the particular example is our release is about to happen so the people who are you know working as a release managers i'm active with them people who are working in the test and release that is also one of the working group they are working in there to make sure you know what features are going in the istio release the coming version is 1.12 you know people who are active there we want to make sure all the features go through the proper testing cycles once the testing is completed we want to make sure you know there is a stress testing there's a longevity testing there's a performance testing done all that you will be surprised that all of that actually being handled on a slack channel of course when it has become difficult then we actually go on you know video calls to make sure we understand but most of that actually handles through slack so again you know there are multiple ways of uh going through and attending these and you know being a contributor or just just attend any of these and if you have questions just use any of these platforms one of the people who are active in the community should be able to help you out and then you know once you start asking the questions now you know the second stage is okay i'm interested so how can i join the community right so as i said there is so much around istio going on you'll be you know we had istio con actually this year started in february you know and there are approximately if i'm not wrong 4 000 people who joined the istio con so you can see you know how many people are entrusted so you know feel free to attend and follow our calendar to see what's upcoming and if it interests you and feel free to follow istio mesh on twitter because we actually regularly update the twitter with the updates from istio so the other way of you know contributing to the open source is bugs and security so first of all i would like to thank everyone who is already participating in that if you are new and as i said you don't know where to start the first place is you know even just say hi on the bug right like just to say how it's getting creative right um there is a link which the slides will be shared later on you can read this quick explanation on how to report a bug because there is a particular format we want to make sure you know the bugs are coming in a format so we can triage it accordingly right you can find the bugs in code or even in documentation right like why you are starting with this to that when i started to be honest i wasn't even sure how am i following this documentation because when we write the documentation some of the things we assume that we know already so if you feel like you know some of the steps are missing please feel free to contribute to the documentation and you know create bugs to make sure that we update our documentation so that it's easily readable by everyone who is following to start contributing to steo the um steo security team we are really really great and responding rapidly to vulnerability we have a special group it's called pswg group we meet regularly to make sure you you know all the vulnerabilities are handled on time and within slo and if you find any time there is a vulnerability and even if you're not sure feel free to raise a bug and how to raise a bug you know there is a link please uh you know start using that to create certain issues if you feel like there is a vulnerability for steo we love to hear from you and and start looking into those now you know going through all that you started asking questions we reported a bug now how to become a contributor right as i said you know there's multiple ways of contributing to the society you know the code you know is one of the place documentation is one of the place attending the community meetings is another place so it still welcomes every kind of contributions i would also say keep an open mind right not all the contribution really has to be code i really want to make sure that it's clear not everything is related to code contributing as a pgm skills right we need lots and lots of program managers right you know designers right people who who can write good stories people who can write create good use cases we need people who can do good research because we have a user research user experience where we actually do service with the users to collect information to see okay how is my upgrade doing right so we do service there so any sort of skills you have we welcome that so again do not restrict yourself only to the coding so have your open mind because there are multiple ways you can contribute pgm skills communication skills documentation event management is also one of the starting point if you are interested right please feel free to reach out to us um starting with some of the bullet points here right um stew has a common uh code of conduct so i would start there because you know in in order to contribute there we need to make sure we adhere to the guidelines so that's where i should start first then there's a stew coming to read me because that will really help you guide where to go how to go and pinpoint to the various docs so definitely it's a good starting point for you you can also access our trove of technical content and working documents by joining is to your team drive this team drive has lots of good information of how the releases happen certain dates if you are interested certain versions which is coming along if you are interested it is all that information you can as i said you can participate in any of the working groups all the working groups are listed in that link again when we will share the slide you can you can look into it some of them which i particularly called out here is like docs security networking but we have many more if you are interested let's say you are interested in telemetry how do we collect the data and observe it i'm you know rigs just went through on how to do the observability so telemetry is one of the group policies is another group right so there are multiple groups you can join and if you are interested in chinese language guess what you can still help with the documentation so as you can see there are multiple ways there is no shot of work we really need contributors and collaborators in the community to make our project you know successful not that it's not already but it will be great help to make it you know more successful in the future now understanding oversight and planning right so there are two high level groups which we run one is the steering committee and the other is the technical oversight committee the steering committee meets every friday that actually looks after all you know the governance and advocacy and the marketing part of it which is still steering committee it actually goes to the various voting process to be a member of it the technical oversight committee however has um you know toc members so that actually gives the direction to is to let's say i am a member of a working group in networking and i'm having a certain questions and you know we we want to have certain direction of how this should be done in sto going forward and how should we should um make sure the vision makes sense most of the time you know we take it to the technical oversight committee we have currently six i believe the toc members who helps up with the vision and direction of the of the sto the toc meeting happens um every monday from nine to ten i strongly suggest if anything start attending those meetings that also helps you the direction and the vision of this to you and how the decisions are being taken most of these implementation are done in the working group but based on how the decision has to happen are actually taking care of the in the toc meeting the another advantage of the toc meeting is you know there are like as i said seven to eight working groups when they want to have decisions we all get together in the toc meeting the good part of the toc is if we are making decisions you know all the working group leaves are there and we want to make sure everybody's aligned before we you know um say yes to anything so that way you know we are we have alignment in the toc we have a good direction when we go to the toc and then we start implementing in the working group making sure that everybody is aligned with the direction we are planning to take so i'm going over certain myths right um it's uh they have been met from a long time but i want to make sure that it's clear right the myth which we have collected is istio is only for complex system with lots of microservices it can't help me with my simple multi-tier application um so we hear this a lot from people that istio is a big complex system i want to bring the fact that it is for all client application you know it used to be i will not say that it wasn't it used to be a problem we have fixed a lot of it and we have made it easy to to run and make it useful for everyone really um you know at this point istio is for you and it has made a lot simpler which makes it useful for many network applications right that you might have already so for example if your application makes outbound network connections then istio can be very helpful the great part for that is when you install istio some of the features come as default you really have to do anything to configure them however i would call out there are certain configurations which you have to do but most of it you know we have worked hard and they come as an inbuilt as soon as you install istio some of the examples which i would like to call out is mutual authentication and encryption secure naming client-side application layer telemetry collection right and many many more the ones which you do have to configure are circuit breaking you know fault ingestion and for example application layer routing you know which requires some routing we are also looking and simplifying that but as i said you know that is a myth and the fact is it has been much more simpler than what we started with or it used to be okay so the second um the second myth here is um istio is great for kubernetes shops but i have a bunch of vms and bare metal machines that i can't use for istio again that was a myth um you know maybe maybe it is a little less prevalent now but we have had less interest from vm shops that k8 shops even though in some ways istio may help with vms even more so istio is for all server applications although istio started with kubernetes for sure not denying that fact but we did realize pretty on to support vms and we have been making lots of improvements since then if your application receives inbound network connections istio can help again some of the examples which i would call out is mutual authentication encryption authorization policies server-side application layer telemetry collections you know application layer routing again calling out istio is for all server applications and calling it out that it used to be kubernetes not true anymore you know you can have vms vms all working for istio as of today so the third myth which we hear is istio is too hard to upgrade and manage and too complex to use understood right a pretty common misconception about istio used to be uh that it's very hard and hence i should not use it it's not worth it istio works everywhere at this point i would like to call out that istio is easy to install getting istio up and running is just a single command you know again just a single command and rolling it out is pretty simple too you will see as you know rigs will help us with our hands-on workshop that it is literally one command as i said it used to be hard but it's easy to install at this point it's easy to use right istio using istio for cases where configuration is needed is usually just applying the gemmo file it's it's not like oh my god it's so hard right i in order to use it i have to change scripts no it is just a simple changes in the gemmo file in fact as i called out in my earlier slides you know most of them are pre-configured you really don't have to change anything and most other ones which are actually being used as the use cases by the users so most of them is already configured for you the third is easy to upgrade you will be surprised that you know we also support skip upgrades i think if i'm not wrong started with istio 1.9 upgrades have been significant work done in this area and they are much much simpler so you know if you are not interested in upgrading your service mesh every quarter skip upgrades are supported feel free to use them we have added a lot of hard work to make it easier so you know calling out at a very high level istio works everywhere containers as default it works on vms it works on bare metal machines it's it works with serverless so easy easy to install easy if if anything you want to take out from this workshop today when you go three things i would like to take away one is is istio is easy to install it's easy to use and easy to upgrade thank you sure that was awesome and i want to give an opportunity to participants if you have a question uh for you regarding contributing to istio governance all that you just covered um so an anonymous attendee asks um how do you guys tackle dnl in an interview any links tips um i i don't know what you mean with dnl anonymous if someone in chat can can let me know documentación en español no no hay mucha documentación en español los invitaría a ayudar a construir la documentación en chino empezó como una iniciativa de la comunidad en china que ellos crearon una traducción al chino de la documentación entonces la respondiendo tu pregunta va a haber documentación en español depende de la comunidad si hay suficientes hispanoparlantes que quieren contribuir creando esa documentación se podría dar ah ah alguna otra pregunta alguna otra pregunta you know um we if you have the skill set of converting in and helping with the documentation in spanish as i said there are lots of opportunity please reach out and we'll be happy to help you know get you in to help us out with the spanish documentation hello hello i'm sorry um if anybody wants to make a question so if anybody wants to ask through audio i can give you you can raise your hand and i can give you permissions to make a question um and regarding uh documentation in spanish i don't know i think you you reply to that right riggs yes 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 i covered it i i shared how the documentation in chinese began as a community contribution and like shredder said um attend the issue steering committee the technical oversight committee and ask or contribute saying hey we are a group of people we want to create a spanish documentation for istio and you'll find support in the community sure uh do you want to add something more on that note no i think you covered thank you riggs um israel vio tu pregunta si de hecho es lo que justo vamos a hacer voy a hacer un demo bueno voy a ir paso por paso de cómo desplegar istio en un en un clúster de kubernetes y cómo desplegar una aplicación que es básicamente cómo cómo se usa con unos servicios básicos la aplicación se llama book info alguna otra pregunta para su era sobre contribuyendo aparentemente no ahorita si si surgen más pues podemos enviárselas a tratar buscar contestarlas y si no compartirlas con fera de acuerdo a andreas veo que veo que si hiciste una pregunta en el q&a creo que esa pregunta será mejor contestada ya que hayamos avanzado un poco más entonces la voy a dejar ahí en el sistema so before i move on to using istio antes de pasar a usando istio quisiera compartir con ustedes un poco de los recursos que es reta mencionó esta es la página en github del proyecto dices istios github space como suena les mencionaba aquí ustedes pueden encontrar los 34 repositorios aquí tienen algunos de los más importantes abajo encuentran ustedes la lista completa estas gráficas les muestra el nivel de actividad en cada uno de los repositorios y bueno suera les comentaba que también quiero compartir con ustedes cómo es la mecánica de contribución en github para istio en el chat estoy agregando el link esta es la página a nuestro wiki donde explicamos claramente cómo es que nosotros seguimos el github workflow sé que como parte de la conferencia ha habido ya varias presentaciones sobre cómo utilizar github pero aquí ustedes encuentran los específicos de cómo istio usa github el procedimiento es básicamente el mismo que para otros proyectos en open source primero ustedes crean un fork de su repositorio del repositorio al que estén interesados contribuir ya les mostré 34 creo suficientes repositorios yo creo para los intereses de todos ya que crearon ese fork del repositorio al que les interesa contribuir es importante que lo clonen a su sistema de desarrollo ya que ya que lo clonaron aquí ustedes también encuentran todos los comandos necesarios es importante que habiliten el hook para los precommits esta es una herramienta que utilizamos dentro del proyecto para tratar de automatizar algunas de las tareas de mantenimiento que los repositorios requieren el siguiente paso y habilitar este hook es algo que sólo tienen que hacer una vez por repositorio cada vez que quieran contribuir yo les recomiendo creen un branch para cada feature y cada cambio a código que quieran hacer dentro de ese clon local de su fork muy importante este es uno de los errores más comunes cuando se trata de contribuir en open source mantener tu fork en sincronía con el repositorio upstream es algo que cada contribuidor tiene que hacer aquí encuentran los comandos necesarios desde luego también cómo hacer el commit y cómo crear un pull request también encuentran detalles de nuestra estrategia de branching y cómo obtener code reviews así como la filosofía de cuándo hacer squashing de sus comandos todo esto con el objetivo de hacer el mantenimiento del repositorio un poco más sencillo alguna pregunta sobre esto que acabo de cubrir de cómo encontrar repositorios y cómo encontrar la mecánica para la contribución parece que no muy bien ahí nos están diciendo que todo en orden perfecto entonces pasemos a utilizando istio antes de empezar es importante que bueno todos cuenten con un sistema de desarrollo el sistema operativo operativo como les comentaba suera istio runs everywhere yo voy a estar utilizando un sistema operativo basado en Ubuntu es el sistema que tiene mi máquina de desarrollo tener Docker instalado esto es necesario dado que yo voy a estar utilizando MiniQ para para generar un cluster de manera local y voy a mostrarles todos los comandos que necesitan para hacerlo y esto se debe a que para poder usar istio necesitan tener acceso de administrador a un cluster de Kubernetes o como les comentaba Shred a máquinas virtuales etc. etc. para hacerlo sencillo como les decía yo voy a estar usando MiniQ y voy a crear un cluster en mi equipo de desarrollo el primer paso por lo mismo es preparar el cluster si no cuentan con MiniQ lo primero que tienen que hacer es descargarlo también funciona con Kine no sé exactamente si vas a tener que cambiar alguna configuración o algo pero yo creo que lo veremos es importante que el equipo de desarrollo cumpla con los requisitos de MiniQ ahí pongo el enlace pero dejen lo comparto ya que hayan descargado e instalado MiniQ hay que empezar MiniQ no sé cuántos de ustedes tal vez si puedan levantar la mano en el chat o algo y puedan decirme cuántos de ustedes ya tienen un cluster listo para instalar istio o cuántos sí, cuántos ya tienen un cluster que pueden usar para probar los comandos veo dos manos alzadas voy a dar unos 5 minutos 5 o 10 minutos para que todo el mundo pueda tener su cluster accesible y listo si alguien tiene algún problema no puede correr MiniQ tiene algún error en MiniQ cuando trata de instalarlo en su sistema por favor no duden en hacérmelo saber lo he hecho ya un sin número de veces en distintos sistemas operativos si están teniendo problemas yo puedo ayudarles las demás no 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 Gracias. 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 Permisos de... Bueno, pueden tener los permisos de sudo, pero ustedes tienen que dárselos a la aplicación. No, Naín, lo siento, aunque... normalmente pide 20 porque es el espacio que Minicube requiere para guardar archivos de configuración y otros artefactos de nada ¿sabes? ¿se debería poder instalar sin problema en WSL? Riggs en WSL híjole, nunca lo he intentado pero yo no veo ninguna razón técnica por la cual no se pudiese voy a intentarlo, ahí les cuento ánimo Eliel, es justamente lo que estoy tratando de hacer quiero mostrarles cómo es que se ve tristemente es muy difícil instalar Docker delante de todos y además, aunque lo hiciera no sería algo que funcionara como menciona Antonio la instalación de Windows es muy diferente a la instalación en un sistema Ubuntu por ejemplo pero enseguida voy a mostrar cómo es que corre Minicube de manera local es muy importante en un sistema de de manera local de la instalación que se ve y de manera local ¿Pueden ver bien mi terminal? Sí Perfecto Entonces simplemente Voy a correr el comando De minikubestart Creo que Ahorita se está viendo todo negro No sé si a la hora que hiciste el resizing Creo que se perdió ahí, salimos de foco Vemos tu cursor Ah sí ya, está en blanco ya, perdón Perfecto Entonces voy a correr Este comando minikubestart Para que Vean cuál es El output que deben de esperar Como pueden ver Ahí les indica que estoy utilizando Docker como driver Yo les mencionaba, minikube puede utilizar Otros drivers Entonces si Estás utilizando Windows, Antonio Y Docker te está causando problemas Puedes utilizar otro driver Como VMware Que creo que funciona un poquito Menos complicado que Docker en Windows Listo Quiere decir que En mi sistema de desarrollo Ya tengo Un cluster Listo y funcionando Al cual puedo acceder sin problema Una vez más Hago la pregunta ¿Quién ya tiene un cluster Que pueden usar Para probar Los comandos de Instagram? Perfecto Perfecto Antonio Si pueden O levanten la mano O Contéstenos Aquí por el chat La mayoría de ustedes Probablemente ya tengan KubeTotal instalado En su cluster Si es un cluster Que Pues ya tenían Pero en el caso De que hayan creado El cluster Para este demo Es importante Minikube Les permite utilizar KubeTotal Pero tienen que Usar Minikube KubeTotal Para cada comando Entonces Con este comando Esa necesidad Se elimina De nuevo Lo puse en el chat Para que Todos puedan Usarlos En caso necesario Les reitero Es importante Que si están Utilizando otra Distribución O sistema operativo Sigan las instrucciones De esa distribución O sistema operativo Entonces La pronunciación Es KubeTotal Porque creo que he oído Todo tipo de discusiones Al respecto Es una excelente Pregunta Pedro Y Y he tenido Conversaciones Con personas Que hablan Diferentes idiomas Y creo que Cada persona Que tiene una lengua Materna Tiene una versión Diferente Y he escuchado También distintas Pronunciaciones En inglés Pero sí La más frecuente Es KubeCuttle O KubeControl Que es Simplemente Expandir La abreviación Pero es algo Que cada vez Vemos más y más En el espacio Es KubeCuttle IstioCuttle Pero sí Es la manera De pronunciar Aquí les muestro Todos los Distintos Comandos Que uno Tiene que Seguir Para instalar KubeCuttle En Debian De nuevo La guía De instalación De KubeCuttle Les puede dar Más información Habiendo dicho Eso Ya que ustedes Tienen KubeCuttle Instalado Ya que tienen Su cluster Esa es toda La preparación Que Istio Necesita Como Como Sueta Les decía Esto es algo Que ha cambiado Drásticamente En los últimos Años Solía ser Que uno Tenía que Configurar Muchas cosas Del cluster En cuanto a Red Seguridad Etcétera Etcétera Hoy en día Todo eso Ya no se Necesita Si Mario Suena Suena igual Como si yo quisiera Hacer Kuddle De Kubermedes Y suena muy gracioso Por lo mismo Aquí les doy El ejemplo De Lo primero que tenemos Que hacer Para instalar Istio Es Descargarlo Si tienen Alguna Plataforma Específica Etcétera Etcétera Pueden Especificarlas Como Flags En el Comando De descarga Ahí les pongo El ejemplo Por ejemplo Si quieren Una versión Específica De Istio O si quieren Una arquitectura Específica Y el Comando De descarga Genérico Se los Se los puse En el chat Entonces Aquí En En mi consola Pego el Comando Y descargo Y me dice Ah Porque Ya ven Siempre me pasa Pego el El Signo De dólar Como pueden ver El tiempo De descarga Fue bastante Bajo Si Si está bien Alejandro Claro que puedes Hacerlo a través Del alias Para una prueba Tal vez Como yo También lo hubiera Hecho Como pueden ver La descarga De Istio No se tarda Nada Después de Descargar Istio Es importante Pasar Al A la carpeta De Istio Y exportar Esa carpeta A su par ¿Por qué? Porque queremos utilizar Istio Coral Y es la única manera De garantizar Que podemos utilizar La herramienta De comando Dentro de la carpeta Que descargaron Encontrarán Varias carpetas Yo aquí Les hago énfasis En dos carpetas La de samples Donde encuentran Diferentes muestras Sobre todo Para los que Ya tienen Un poco más Experiencia En Kubernetes Y en redes De servicio Ahí encontrarán Muestras Tal vez Más avanzadas Y más complejas De las que yo voy a estar Usando hoy Y También muestras De sistemas Y configuraciones Para producción Que ustedes pueden adaptar Y reutilizar Y Desde luego Como les comentaba Dentro de la carpeta BIN Está el binario Del cliente Istio Que vamos a estar Utilizando Como pueden ver Yo tengo Otras versiones Istio También aquí Instaladas Aquí pueden ver Las distintas carpetas Este siguiente comando Como les comentaba Al inicio de la plática Es para la inyección Automática Del sidecar De otra manera También Pueden utilizar El comando Que ven ahí Para inyectar El sidecar En cada Servicio Que ustedes van a estar Utilizando O que van a desplegar En la aplicación Eso puede ser tedioso Para darles una idea De escala Hay aplicaciones Que pueden ser Cientos de servicios Si tengo que habilitar La inyección Del sidecar En cada servicio De manera manual Me puedo tardar Semanas Solo haciendo eso Por eso es que La habilidad De inyectar El sidecar Es tan importante Y como pueden ver Ustedes pueden hacerlo Usando Namespaces Que digamos Tengo un grupo De servicios Que si quiero manejar De manera manual Porque yo tengo Mis requisitos Específicos Y no quiero que tengan Un sidecar Y un proxy Bueno Puedo poner Esos servicios En un namespace Y los servicios Donde si quiero Inyectar el sidecar De manera Automática En otro Y Siguiendo esa filosofía Puedo manejar Y asegurarme De que el sidecar Se aplica De manera Automática Y a escala Si yo trato De correr El comando En mi cluster Ustedes ¿Qué creen Que pase? ¿Alguna sugerencia? En chat O O en vivo Sí O sea Yo tengo Mi cluster Ya le instalé KubeCoddle Ya descargué Istio Y ya agregué El binario De Istio A mi comando Aunque bueno Aquí estoy utilizando KubeCoddle Ante todo Le está diciendo Que en el Namespace Default Inyecte El sidecar De Istio ¿Cuándo Instale Istio? Pero como yo Ya he corrido Ese comando Los expertos En Kubernetes ¿Qué pasa Si yo trato De aplicar Un label A un namespace Y ese label Ya está ¿Qué pasa? Kubernetes Es un poco más listo que eso Y me dice Cuidado Eso ya tiene un valor Y no le dije Que usar el override Exactamente Bueno Bueno Como les decía El proceso de instalación En Istio Es mucho más sencillo Hoy en día El único comando Que tengo que correr Ahora Es el que está Está ahí en su pantalla Lo estoy poniendo En el chat También ¿Qué señales Estoy mandando Con este comando Bueno Ante todo Le estoy diciendo A Istio Que instale La malla De servicios En el clúster Utilizando Un perfil De configuración Que se llama Demo Aquí mismo En el slide Les tengo Puesto el link Donde pueden encontrar Toda la información De los distintos perfiles De configuración Con los que Istio Ya viene Estos perfiles Cubren Ciertos defaults Que son comunes Y hacen Que la instalación Sea mucho más Sencilla De realizar Gracias Gracias Gracias. ¿Alguien me puede decir por qué está pasando esto? ¿A quién, o mejor dicho? Muy bien, Alejandro, es justamente eso. No tengo declarada la ruta, porque ¿qué no hice? ¿Qué paso me salté? Así es, me salté este paso. Gracias por copiar el comando en el chat, Antonio. Gracias. 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 En mi malla de servicios. Si hay un output similar al que yo tengo, donde les muestra que todos estos componentes están instalados, quisiera tal vez regresar a la pregunta que Andrés aquí no hizo. Shreda, I would like to tackle one of the questions that were made, and I think you might be able to provide even more insights than I do. So let me translate the question for you. What implementations of relevance have been made with Istio, and what problems have companies faced while trying to implement it? That's a good question, actually, Riggs. As I said, most of the problems was regarding to the upgrades. We have recently done a survey, to be honest, and most of the surveys talked about the upgrade issues, right? And thinking about that, it wasn't easy, because I'll tell you what the problem is, right? Sometimes when you go from one Istio to version, that end up also changing the Kubernetes version too. So how do you make sure when you are doing skipping off the upgrades, right, the base layer of the Kubernetes, if needed, and it's not like it's at the supported version, how do you make sure the upgrade supports that? So it wasn't as straightforward as it looks. So I would say that was one of the biggest challenges we had when we collected the surveys, and that is something we paid attention to, and it's fixed now. Some of the other things which I called out are not configured yet, like circuit braking. They need to be configured by a user, so some of the other things which have not been reconfigured when you installed Istio is something we are currently working on to help the customer, and going to them, so getting closer to the user, so that we can help them in their journey where they are, versus asking them to come and take Istio as it is. Yes, I remember, I remember I documented how to do it a couple of times myself, and sure, another part of the question is like, what companies, what relevant companies have implemented Istio? Can you maybe share where people can find out, like, which companies, which partners Istio has? Yeah, so if you go to Istio website, we have listed a lot of these customers, right? Some of these customers have actually done the case studies too, and then those case studies we always publish. Let me find that out, and I'll add it to the chat window, because what happens is every six months or so, because of Istio marketing, we do end up talking to these large customers. And when I'm saying large customers, they have, like, thousands of proxies, not like 50 or 100, right? And they have been successfully running Istio in their production clusters. So we talk to them, we create those, you know, we work with them, we create these use cases, you know, interview them, and then we post them and publish them on the Istio website. So they are available there, but let me pinpoint you those customers, so it's helpful there. So give me a few minutes, I'll find that out. Thank you, Shwera. Andres, espero haber, espero haber contestado tu pregunta. Bueno, no, yo, Shwera, espero que la haya podido contestar. Si algo no quedó claro, por favor, háganmelo saber en el chat. Y Shwera va a agregar el link a la página, ah, ya la agregó, el link donde pueden encontrar la información de todos los casos de estudio. Thank you, Shwera. One of the, actually, a few of the big customers which I would like to call out for Istio, right, is Autocrater. You know, it's a big customer, Boll.com is another big customer, Airbnb, I think everyone is aware when you go out, you know, you do all your bookings with Airbnbs, also one of the big customers who use Istio. I would strongly, you know, recommend go to this website, which I posted in the chat. The case studies is listed there, and when you click on them, right, you can click on learn more. That will take you to the interview of those customers or users of Istio. They actually talk about their journey of the architecture. In fact, some of these interviews were done during the IstioCon, which we actually ran this February of 2021. So, strongly suggest that will also be, you know, one of the way you can learn how Istio, you know, architecture is being taken care of in the different production environments. I think it's a good starting point. It's a great question. Thank you, Shreda, for all that information, and I agree. It's a great question. And on my side, just to add a bit to that, let me go in Spanish. Este año, como Shreda comentaba, IstioCon, se mostraron varios casos. Actually, I may go back to English, so Shreda can hear also. And, I mean, on our side, we were on the producing team, and, yeah, it was amazing. The companies that the speakers were presenting from, I mean, the companies that run the largest sites on the world, right? And they were, it was funny, because when we saw the, where the speakers came from, they basically, the big pockets of speakers were either from Silicon Valley or from China, right? And it's basically where the companies that run the largest traffic websites are concentrated. So, there were companies like presenting in IstioCon. There was Alibaba. There was eBay. There was Airbnb, which was mentioned, Square, some banks, and companies also like Rakuten, the largest e-commerce companies in Asia, use Istio a lot. I mean, in Asia, Istio is used a lot. But, unfortunately, in Latin America, I haven't seen Istio adoption that much yet. I think it is that, on my side, probably it's not that common in Latin America to have companies with such a large scale of traffic. And probably they say, like, oh, I don't need Istio yet. The large sites, the companies that run the large traffic sites, I guess, would be the banks or the airlines. I know that they are considering moving to Istio, they are doing, experimenting things with Istio. Some of them are still probably doing the old school, I'll just get a bigger mainframe solution. But, you know, because it's common in government or in airlines or in banks. But companies that are migrating to a more modern infrastructure are definitely moving to Istio. And, yeah, as Reta said, there's that list of success stories. Many of them presented at IstioCon. And there's others that weren't able, I mean, that presented at IstioCon, but weren't able to do a testimonial or case study. But you can know more about them if you, I don't know if the link for IstioCon talks was posted. Let me post it here. In case you want to see the list of talks. And there's the recordings there. Let me post it here on the chat. Thank you, Pedro. And I couldn't agree more. I think in our continent, one big problem for adoption has been the prevalence of monolithic applications. And a lot of resistance to switching to a more distributed infrastructure for a variety of reasons. But that change with the pandemic has been accelerated. So more and more companies in the continent are realizing that they need tooling like Istio to be able to manage that infrastructure remotely. Like you're saying today, all of this I am doing remotely from my apartment in Seattle. So I really am accessing all my resources and managing them from afar. And with the current state of the world, I think that is very important these days to many companies. Have you said all that, I think it's time to continue to move on. Yeah, we have Istio installed. Well, what's going on? Sigue desplegar una application. La aplicación que vamos a desplegar es una aplicación muestra que se encuentra ya dentro de los archivos que ustedes descargaron. Entonces basta con aplicar este comando. Como Sueta les mencionaba, hoy en día realizar la configuración dentro de Istio no es más complicado que aplicar un archivo de configuración con terminación llama. Hagámoslo eso ahora en mi consola. Como pueden ver, les aparece un montón de unchanged, unchanged, unchanged. No es sorpresa, yo ya había hecho el despliegue. Un par de veces, de hecho. Pero les da una idea de todos los servicios que una sola aplicación, en este caso BookInfo, tiene. También pudieron ver que la descarga, o el despliegue, fue sumamente fácil de hacer. Un solo comando, aplicando un solo archivo de configuración. Esos archivos de configuración, ustedes los pueden guardar en un repositorio de GitHub, compartir con su equipo, modificar, manejar. Por eso es que también esta manera de operar se ha vuelto tan popular dentro de DevOps. Y los invito a todos y a todas a que revisen los archivos de configuración que encuentran dentro de Sample. Porque les dará también una buena idea de cuáles son los campos de configuración que ustedes pueden modificar para sus aplicaciones. Bueno, ya hice el despliegue, pero ahora también quiero verificar que, pues, esté funcionando. ¿No? Quiero ver cuáles son los servicios que están corriendo y cuál es su estatus. Y lo mismo quiero, pero de mis pods. Entonces, ustedes aquí pueden ver los servicios. Tengo diferentes servicios, todos con un IP de clúster. El servicio core de Kubernetes, lo pueden ver ahí. Y los cuatro servicios de nuestra aplicación que son Product Page, Details, Ratings and Reviews. También pueden ver los puertos. Y cuántos días tiene corriendo este servicio. Voy a hacer lo mismo con los pods. Aquí pueden ver los distintos pods que están corriendo. Pueden ver que tengo dos pods en mi despliegue por cada servicio. El estatus, que es que los pods están corriendo. ¿Cuántas veces se han reiniciado? Pueden ver, la última vez fue hace media hora, cuando reinicie mi clúster. Y cuándo fue que los creé. Dudas, preguntas sobre cómo verificar el despliegue, lo que estos comandos hicieron, qué información estoy recibiendo y cómo utilizarla. O bueno, por qué esta información es relevante. Y tal vez una pregunta más al grupo, tal vez alzando la mano, puedan indicarnos cuántos de ustedes ya lograron llegar a ver estos estados. Veo que hasta ahora solo dos personas. Puedo preguntar a los demás, qué problemas están teniendo, dónde se quedaron, están atorados en algún punto del proceso. Ok, Diego, veo que apenas están iniciando los pods. Sí, dependiendo de los recursos del sistema, eso puede tomar algo de tiempo. Sí, cuando te aparece Ready, cero de dos. Quiere decir que apenas están iniciando. Cuando ya veas Ready dos de dos con status running, quiere decir que los pods ya están corriendo y tu aplicación está funcionando como tú quisieras. Perfecto, me da gusto que algunos de ustedes ya están viendo los resultados de los pods como running. Voy a dar, yo creo, unos cinco minutos más para dar oportunidad a que más personas lleguen a ese punto. Y lo dicho, si en el Inter alguien tiene problemas, está atorado aquí, yo les puedo ayudar o suena también. Gracias. 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 Irmin, los slides los vamos a tener que compartir, yo creo que a lo largo del día de hoy o mañana, porque tenemos notas y tenemos que pasar revisión antes de compartirlos de manera externa. Pero lo que puedo hacer es mostrarte dónde fue que empezamos. La primera tarea es descargar e instalar Minicube. Iniciar Minicube. Estos pasos solo son necesarios en caso de que tú no tengas acceso a un clúster de Kubernetes con permisos de sudo. Ya que tengas un clúster corriendo, en mi opinión es importante ya sea agregar un alias, para no tener que escribir Minicube, CubeGuddle, cada vez que quieras correr un comando. O también puedes descargar CubeGuddle y los enlaces a la guía de instalación, tanto de Minicube como de CubeGuddle, los encuentras en el chat. Porque como puedes ver, esa instalación puede ser un poco compleja. En cuanto a la instalación de Istio, de nuevo los comandos los encuentras en chat, pero hay que descargar Istio. Agregar Istio a tu path. Habilitar la inyección del sidecar. Y por último, correr este comando para hacer el despliegue de la malla de servicios usando el perfil de demo. Espero que esa recapitulación rápida te haya ayudado, Firmin. Y veo que Leticia Ramírez levantó la mano. No sé si sea para avisar que ya también tiene el corriendo o si tiene alguna pregunta. Oh, Leticia, vi que ya bajaste la mano. Espero todo esté bien, Leticia. Bueno, ya desplegamos nuestra aplicación. Ya revisamos que el despliegue funciona. ¿Qué sigue? Bueno, aquí es donde se nos abren un sinnúmero de puertas en cuanto a qué queremos experimentar, qué no queremos experimentar. algo que yo quería compartirles, es una de las preguntas más frecuentes que recibo. Es, bueno, ya hice el despliegue de BookInfo, pero ¿y ahora cómo lo veo? ¿Cómo veo la aplicación de BookInfo? Y me aseguro de que corra mi web app. Bueno, lo primero que tengo que hacer para ver cómo vería un usuario la aplicación. Porque, claro, aquí yo estoy viendo el estatus de los pods y de los servicios. Veo que todo está en orden, veo que todo está accesible. Pero si yo quiero ver qué experiencia tiene el usuario con la aplicación que desplegué, pues lo primero que tengo que hacer es, pues, descubrir cuál es el clúster externo. ¿No? O sea, cuál es el IP externo del clúster. ¿Dónde van a llegar las llamadas de los usuarios externos? Y eso lo hice con este comando que me permite ver los servicios dentro del namespace IstioSystem. Claro que es el namespace de los componentes del panel de control de Istio. Uno de ellos es el Egress Gateway que ven aquí. Pero el que estamos buscando, de hecho, es el Ingress Gateway. Y ven que el Ingress Gateway dice Pending. Afortunadamente, no necesito tener una dirección de IP externa. Me basta con esta dirección de IP del clúster. Porque como todo lo estoy corriendo de manera local, puedo acceder a ese IP del clúster. Ustedes probablemente no tengan este problema. A mí me aparece el External IP como Pending porque, claro, lo estoy usando dentro de nuestra infraestructura y, pues, no exponemos nuestras direcciones de IP. Pero para probar y para encontrar esos IPs de entrada y de salida de su clúster, este es el comando que ustedes necesitan correr. Ya que tengan esa dirección de IP del Ingress, ustedes pueden acceder a la aplicación utilizando este comando. o bueno, este URL. ¿Qué pasa si trato de usar ese URL? Aquí, ¿qué problema voy a tener? ¿Qué configuración me falta hacer para que este External IP cambie? ¿Qué tengo que configurar? ¿Qué recurso de Kubernetes es el que me permite hacer ese forwarding? Y como les comento, aquí ya estamos jugando con Istio. ¿No? Yo ya hice la instalación, ya hice el despliegue. Y si, Ray, necesito hacerlo en el YAML, pero no necesariamente del SiteGuard. Hay un recurso específico en Kubernetes que se encarga de ese tipo de manejo de tráfico. Y ese recurso es un gateway. Y en nuestro Samples. Mejor les muestro él. la carpeta. Nuestros Samples, ustedes pueden ver aquí que tenemos varios Samples que pueden utilizar. Como estoy trabajando con BookInfo, voy a revisar qué archivos de configuración tengo dentro de la carpeta de Samples de BookInfo. Oh, mira, tengo varios. Tengo incluso carpetas completas. Como lo que estoy tratando de hacer es configurar algo de networking, voy a ir a la carpeta de networking. y revisar qué archivos de configuración hay. ¡Uf! Hay varios. Como pueden ver, tenemos ya varios archivos de configuración para este, solo para esta aplicación nuestra. Incluye test test de los servicios incluye Fault Injection. Y esto es parte del trabajo que Shrera les mencionaba, se ha hecho a lo largo de los últimos meses para hacer Istio más fácil de usar. Todos esos archivos de configuración ya ustedes no tienen que modificarlos. tienen todas las configuraciones default que ustedes necesitan para cumplir con las tareas más básicas. Y ustedes pueden adaptarlos a sus propias aplicaciones. Les sirve como un template para saber qué configuraciones tienen que aplicar para los distintos casos de uso. en nuestro caso de uso como el recurso que yo quiero es un gateway porque necesito hacer forwarding de una dirección tengo que exponer una dirección IP externa entonces necesito un gateway regreso a mi consola y aquí veo que tengo bookinfo gateway punto llamo y ese es justamente el el archivo de configuración que quiero aplicar. entonces elijo el archivo hago kubectl apply me dice ya creé el gateway notan qué rápido sucede creé un recurso en kubernetes de gateway con toda la configuración que necesita y lo hizo en segundos y no sólo lo hizo en segundos sino que a partir de ahora todos los servicios sin yo haber modificado nada de la lógica de los servicios van a utilizar ese gateway no tuve que meterme a cada aplicación y cambiar direcciones de IP manejar IP tables nada de eso lo hice en un par de segundos no tuve que meterme no tuve que meterme alguna pregunta duda no tuve que meterme no tuve que meterme veo que no hay muchas preguntas ya lo comentábamos cuando hablábamos de los distintos casos de uso pero yo también quiero hacer énfasis en un aspecto y tal vez esto es una nota un poco personal pero yo sé que la situación hoy en día es difícil para todos y que hay muchas personas que están buscando trabajo en mi opinión la tecnología de Istio y de Kubernetes abre muchas puertas y no sólo en mi opinión en mi vida personal no Alejandro no te debe de aparecer una dirección de IP externa es sólo que cuando tú trates de acceder a la dirección de IP interna se va a rotear directamente al gateway ya no te debe de aparecer 404 cuando usas el ingress gateway y para regresar a lo que yo les decía muchas empresas están cambiando a esta nueva arquitectura porque es más fácil de manejar habilita muchos features y reduce muchos costos yo los invitaría a todos y a todas a que pasen algo de tiempo aprendiendo sobre Kubernetes y sobre Istio y contribuyendo al repositorio porque al final del día cuando estén buscando trabajo eso los va a recomendar muchísimo un recién UC�isch y entre sentado ellas son c c ocks c o c c c David, totalmente de acuerdo. Es donde en producción más se usan los casos de los gateways. En este demo estoy tratando de abusar un poco de esa configuración. Rosa, sí, la grabación se compartirá junto con los slides. Gracias. David, en cuanto a compatibilidad con Kafka y sistemas de mensajería y eventos, creo que Shwera ahí te puede dar información más reciente. Shwera, we have a question regarding what level of compatibility there is with adapters like Kafka and other systems for telemetry or adapters for telemetry. That's a good question. I know we have adapters. I have to search here. Here is all the available adapters. Specifically for Kafka, I have to check, but I can post. This is the link for telemetry adapters. Kafka should be supported given its most universal you know, Q bus. We have rabbit queue. I'm searching for Kafka. Let me find it. Thank you, Shreda. Get information out, which everyone used for buffering. So I'll find that out information. Give me a few minutes. Thanks. Thank you, Shreda. Thank you, Shreda. Thank you, Shreda. Thank you. Thank you, Shreda. Check it out. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos poner dónde ver los, creo que lo compartiste ahorita, de los issues? Así es. Regreso a la presentación. Para contribuir, Shreda ya lo comentó. Aquí en la presentación encuentran toda la información que necesitan sobre cómo encontrar bugs y cómo reportar bugs. Como Pedro les comentaba, la presentación con toda la información se va a compartir. Yo normalmente siempre empiezo en la página principal de un proyecto en GitHub. En el caso de Istio, es github.com.istio. Ahí ustedes pueden ver los distintos repositorios. Cada repositorio tiene su propio set de issues. Así que busquen qué repositorio es el que les interesa y revisen ahí los issues. Y bueno, antes de terminar... Regreso a donde ya estaba, porque tenemos otro par de iniciativas. Este, queremos hacer Kubernetes e Istio lo más accesibles posible. Como yo les decía, no necesariamente es fácil aprender sobre estas tecnologías, porque son muy nuevas. La documentación es muy nueva. Pero hemos creado varios recursos para ayudar en esta tarea. Y aquí les comparto algunos de mis favoritos. Son videos cortos para aprender Kubernetes. Y también hay paneles, cada cuarto. Donde ustedes pueden ver más o menos cuál es la conversación que se está teniendo. Y también tenemos este evento dentro de Google. O bueno, Google organiza este evento, que es Google Open Source Live. Pasa cada mes. Y estamos haciendo entrevistas y showcase de los distintos productos. Y sé que Shwera participó en el más reciente de Istio. Shwera, I'm talking about the Google Open Source Live events. And I'm just sharing that you participated in one recent one with Louie. Do you want to share some thoughts about it? Sure. I mean, this is another means where, you know, you can connect with the Open Source Live, which Google do for most of the Open Source project. The recent one is about Istio, where I was also one of the participants. It is a great segue where most of the speakers were actually, some of them are the most active members or the founding members of the Open Source community. They will come and talk about certain features, some of the use cases or some of the misconceptions or the topic which they cover. So, the one which we ran last month was Google Open Source Istio. We covered a lot of great topics. And I think one of them, one of you asked about the use cases. So, one of them was also talking about how do you actually do the telemetry? How do you observe the traffic between the various services? So, again, a great place to join some of these Open Source if you are interested. TensorFlow is another place, right, where the world is moving towards machine learning, right? And TensorFlow is one of the very heavily contributed from Google, right? So, you can attend some of these. You will be able to see people who are very active and contribute a lot towards this community. So, I will strongly suggest please attend them. They are a great way to understand a product and start learning. And maybe start connecting with these folks if you have questions on Slack in this Open Source community. Thank you, Shreda. Yeah, definitely a great opportunity and I would encourage everyone to take advantage of it. Eso sería todo de nuestra parte. Como les comentábamos al principio, Shreda y yo estaremos por así que aquí presentes y monitoreando el Slack del taller en caso de que surjan preguntas o alguien está atorado y necesite ayuda. Pero por nuestro lado eso sería todo, nos encuentran, vieron nuestra información de contacto, a mí también me encuentran dentro de GitHub, bueno, a Shreda desde luego también. Si quieren contactarnos, LinkedIn, GitHub, correo, encuentran toda esa información. Pedro, de regreso a ti. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Riggs. Muchas gracias a Riggs. Muchas gracias a Riggs. Muchas gracias a Riggs por compartir esta información con nosotros. Gracias a Riggs. Gracias a Riggs. Gracias a Riggs. Gracias a Riggs. Gracias. Y por su beard. Yo soy Hби. Gracias a Riggs. Gracias a Riggs. Y a Riggs. Gracias a Riggs. So, come in a minute. We'll be happy to have your involvement in this project, which is growing a lot and is used by por muy importantes empresas all over the world. So, hopefully you are interested in not only using Istio but getting involved in the community. And thank you so much, Riggs and Shveta. We're going to finish the webinar but feel free, as Riggs mentioned, feel free to contact either him or Shveta through the contact information they're provided or through the Slack, of course. Riggs will be there monitoring, well, checking out messages that he gets from you. Thank you so much. Have a good rest of the day, everybody. Thank you. Muchas gracias. Bye-bye. Bye. Bye-bye.